Zero Music Inc, la verdadera compañía Subiendo las emociones, rompiendo el micrófono Para todos esos llamaquitos que escuchan todas mis canciones Yo se las dedico desde mi corazón Y esto es rap de verdad, pa' que tú no te dejes Como aquí en Besomar, como aquí el que se brega Ya tú sabes que es lo que es colega No te cruces en una esquina que te pueden avaliar Que te pueden matar Pum, 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 en una esquina sofocando a visitar Ya tú sabes que es lo que es Que tengo letra más que un diccionario Y solamente esperando que me tire un palomo de la esquina Panamá Me matalo con un disparo, con un disparo Yo, yo, yo Con un disparo En la calle se brega Pero bien, pero bien En la calle se brega Pero bien, pero bien coordinado Micropoint En el instrumental Zero Music Inc Produciendo esta Mercocha Bloque biónico Ativo AK-21 Tu artista favorito Pa' que le vaya llegando Ja Que es lo que es? Guardio Next Ja De Mutant Dame la luz Alpineu Que es lo que es? Ativo Cielo Music Inc Production Tu le llega 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 Le waiting Tu le llega Yang Si Lo que es proceed De nuevo Aquí Vas Cae Des